Tengo la oreja cocinada, donde me da todo el sol acá de lado. Tengo la oreja cocinada, donde me da todo el sol acá de lado. Tengo la oreja cocinada, donde me da todo el sol acá de lado. Tengo la oreja cocinada, donde me da todo el sol acá de lado. Tengo estado feo, pero me da todo el sol acá de lado. Para que sepas que no estás perdido Para que no te sientas tú Prisionero del tiempo Agobiado Para que fluyas con la carretera No, está muy bien 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 ¿Cauquene será como San Javier de Grande o más grande? Es grande, es bien bonito O sea, no sé si es bonito No me acuerdo Pero sé que es grandecito No tenemos datos de Cauquene Esa se la debemos Porque no teníamos pensado O sea, es una provincia Es una provincia Sí, bueno, no, pero la ciudad Son cuatro de las provincias del Maule Está Buricó, Talcalinar y Cauquene En ese orden En ese orden Lluvia Mirá, mirá, ¿Ve? 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 Acá la nube El día con lindo con sol y lloviendo El día con sol y lloviendo Gracias por ver el video 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 Adelante Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video